Hola amigos, soy Daniel Corrido de Cocinas TJR. Bienvenidos al segundo capítulo de la reforma de esta cocina. Segundo capítulo y capítulo final. Aquí detrás, detrás de esta puerta, se esconde la cocina que nos da un cambio total y radical. ¿Queréis verla? Sí, yo también. Vamos a pasar ahora a verlos. Pero antes os voy a hacer una pregunta. ¿Se puede instalar una encimera de madera, madera natural, madera de aire, madera maciza, dentro de una cocina? Hoy lo vamos a resolver. Empezaremos viendo la zona de agua y luego la zona de cocción y terminaremos con las torres y un pequeño pasapero. Pero no puedo esperar más a enseñaros lo que tenemos aquí. Así que, ¡advante! Bien, aquí estamos. Mirad, lo primero que os quiero enseñar es cómo hacemos cuando tenemos que integrar una lavadora que no es de integración. Mirad, es muy sencillo. El tujo está en acero móvil un poquitín más ancho, de 70 centímetros de ancho. Entonces, de esta manera conseguimos librar las bisagras y tener dentro nuestro electrodoméstico. Es muy sencillo y también es muy cómodo. Pero mirad, queda la idea en ese plano. ¿Qué me dices de tener todo tu set de limpieza en una gaveta inferior? ¿Tú sabes lo cómodo que es necesitar un producto y simplemente cogerle que todo fluya? Eso vamos a dejar nuestra clínica en su sitio. Ahora cogemos una vista más general con los fregaderos que también hacer la doble gaveta en fregadero es súper cómodo. Como en la cimera en madera, que luego haremos una toma exclusiva solo de la cimera, hemos decidido colocar un fregadero sobre la cimera para proteger siempre esas pequeñas humedades. Aunque está bagnizada con un bagniz especial para conseguir un tratamiento duradero y resistente dentro de la cocina, hemos optado por un fregadero sobre la cimera. Y ahora, darnos cuenta de estas vitrinas. No muchas veces hacemos las vitrinas que sean transparentes, con cristal transparente. Siempre apostamos por el cristal ácido, pero es una manera más y una manera diferente de poder decorar también la parte inferior de nuestro mueble, de nuestro mueble vitrina. Bueno, a mí me encantan las aspas en las cocinas así que en estilo colonial y nórdica, me chiflan. Pero no está discutido el gusto y el diseño nórdico y colonial, como acabo de decir, con alguna pieza realmente moderna, como esta campana B en color blanco de Erika. Fijaros que es que le da la composición perfecta, la composición justa. Además, nuestro afolejo metro, el afolejo metro que hemos decidido para esta transforma, creo que le da el toque y la duda final a lo que es la composición completa. Para sacar el tubo de la campana, decidimos si está de alguna falsa vía de escayola y la corrimos toda completa por una parte estética, por una parte que fuera todo completamente seguido. Pero si esa iluminación no era suficiente, todavía contamos con una segunda luz de apoyo, que es la luz de nuestros leds, que simplemente pasando la mano, conseguimos que se encienda y tenemos un apoyo absoluto en la zona de trabajo. Así que, bueno, fijaros, qué maravilla, ¿eh? Dani, coge un plano de la escancelera, coge un plano de la escancelera porque estoy enamorado de ella, me parece fantástico, muy, 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 muy cómoda y muy, muy bonita. Pero quiero enseñaros la zona de las torres. Sabéis que en el capítulo 1 podéis ver esta cocina en su estado anterior y ahí estaba colocada la zona de aguas, pero ahora vamos a ver cómo se la hemos dejado en este plano. Bien, fijaros lo que os acaba de decir, ¿no? La zona de las torres. ¿Por qué? Porque está cubierto completamente por torres. Hemos decidido un despensero priorífico, una previsión por si en el futuro cambian de electrodoméstico y es mayor, es de mayor altura, el artillo y la zona de horno y microondas, todo concentrado en un panel de torres. Bueno, pues aquí tenéis, ¿no? Diferente set de comida, diferentes zonas donde puedes diferenciar alimentos y productos, todas las batas vienen regulables para subirlas en altura, 60 de ancho con 60 de fondo, vemos que tiene una capacidad enorme, completamente enorme. Bueno, para las torres. Bueno, pues ya vamos a este vídeo, pero no quiero dejar sin enseñaros ese pasaplato tan bonito en la misma madera hecha con la primera que comunica y le da sentido a las dos zonas. Bien, amigos, pues hemos visto toda la cocina, como dije, en el estudio de aquí, desde esta zona de pasaplatos que comunica con la zona de office. Recordad, si queréis saber más sobre nuestro trabajo, podéis encontrarnos en nuestra página web en www.cocinas.com. Ahí te dice el enlace de todas nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Pinterest, de Instagram, nuestro canal de YouTube, por supuesto. Si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo, dale al like aquí debajo y siempre lo digo, si tenéis cualquier duda, si queréis que os hagamos un vídeo especial, no importa en qué parte del mundo si queréis, si queréis alguna duda, pídenoslo, ponlo aquí abajo en los comentarios y te grabaremos un vídeo sobre la duda para despejarte ese incógnita que tengas sobre el mundo de la cocina. Recuerda, también te voy a poner aquí debajo, aquí, el link para ver la primera parte de este vídeo y de esta cocina. Así que, bueno, yo me despido, me cojo el libro de nuestra clienta, que tiene una tinta, ¿viste? Me lo veo en casa. Así que, muchas gracias, y a mi cobrino de Cocinas de J.R. ¡Chao!